Señor, ¿por qué votará por Brian Roach? Porque está haciendo lo que nunca se ha hecho. No se cambia lo que está bien. Por el progreso de mi familia. Por su apoyo incondicional a las iglesias hispanas de Santa Cruz. Porque promueve el turismo. Por el apoyo a la educación virtual.